¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocina Simple con Ana. Hoy voy a preparar un rico chicharrón en salsa verde. Y los ingredientes van a ser, son 12 tomatillos verdes, 5 chiles verdes también, unos pedacitos de cebolla que voy a asar, todo va a ir asado, dos ajos y el cilantro lo voy a poner cuando lo licue. Y para eso tengo aquí aproximadamente, son como 300 gramos de kilo de chicharrón de puerco. Y la sal, le voy a hacer al gusto ya. Son pocos ingredientes pero queda muy deliciosa. Vamos a empezar a asar primero lo que son los tomatillos, los chiles, la cebolla y el ajo. Ya tengo el comar calentando para ponerlos a sal. Mira, ya puse los tomatillos aquí envueltos en aluminio para que ahí mismo deje su juguito. Voy a poner los 5 chiles aquí en el comar también. Estos son por separado que se hacen. Los pedacitos de cebolla y los 2 ajos. Vamos a esperar a que se hacen para empezar a licuar. El cilantro ya después se lo pongo. Pues yo voy a empezar a licuar los ingredientes. Mira, aquí ya tengo los chiles, la cebolla y el ajo. Voy a agregarle el cilantro, un poquito de cilantro. Y le voy a agregar los tomatillos que ya tengo aquí en el aluminio. Voy a hacer todo lo que salga en su juguito. Le voy a agregar la sal también para licuarlo. Ya tengo la cazuela caliente, le puse un poco de agua para suavizar un poco los chicharrones. A esto no le pongo grasa porque los mismos chicharrones va a soltar su propia grasa. Voy a tapar como por 3 minutos para que suavizar un poco y le agrego la salsa que ya licué. Voy a taparlo por 3 minutos y luego le agrego la salsa. Bueno, pues ya pasaron como 3 minutos y le voy a agregar ya la salsa que licué. Le voy a poner un poco de agua, aquí la tengo ya lista. Para que se termine de cocer con su salsa. Vamos a volver a tapar para que se suavicen y ya van a estar listos. Ya también hice unos frijolitos para acompañar. Vamos a taparlo otro ratito y esperar otro ratito. Bueno, pues ya terminamos, ya se cocieron los chicharrones en salsa verde. Los voy a acompañar con un poco de frijolitos. Espero los preparen, van a ver que ricos quedan. También les doy las gracias por acompañarme hasta el final del video. Los hago cortos para que los vean todo. Gracias y no olviden de compartir y de regalarme su like. Hasta pronto.